para iniciar a hacer un huerto frutícola dos cosas en primer lugar tratar de que la plantación en surco tiene que estar al mismo nivel encuadrando la planta con la que está en el surco arriba y también lo mismo hacia abajo para encuadrar un poco la parcela segundo lugar este el excavado del hueco se hace en dos partes la capa superficial o la capa arable a uno a un lado y la capa que está más profunda que es más marcillosa y más pesada algo bien separado a otro lado entonces que hacemos después hacemos que el suelo lo que estaba encima lo metemos a debajo el volcado al suelo toda la capa arable que tiene mayor porosidad mayor nutriente y aparte de eso tiene bastante abono entonces le metemos a debajo lo quitamos lo quitamos la bolsa está muy bien bien verticales hacia abajo no hay ningún problema entonces lo colocamos al suelo ya y podemos colocar la carga el suelo que estaba debajo podemos colocar encima sin problema lo hacemos un lo compactamos para que no haya bolsones de aire dentro del suelo después lo ideal que esta parcela que vemos tiene una fuerte pendiente ya lo que podemos hacer es este hacer el tipo de razas individuales para que es una alternativa para que guarde un poco más de humedad muy bien también este otra alternativa también que vemos aquí en la parcela que hay presencia de piedra que podemos hacer de razas individuales con esta piedra y vamos levantando un poquito más alto que queda al nivel del de la planta pero para empezar hay bastante presencia de la presencia de piedra entonces podemos aprovechar las piedras los palos y ahí también o también otra alternativa que podemos hacer el follaje una vez que hacemos el poroto podemos podemos incorporarlo o ponerlo encima junto a la planta para evitar la evo transpiración de la del agua o también podemos aprovechar también aquí bastante el guano o la caca de la vaca que también eso va a ir degradándose o pudriéndose con el tiempo y se va incorporando automáticamente al suelo